Majestad Televisión El tema de este día se titula El cristiano batallará para llegar a la meta Hace unos días le compartía el mismo tema pero con otras escrituras Y le titulé El cristiano con dificultad se salva Ahora, porque es que yo hago estas declaraciones Que ya de antemano seguramente que hay muchos cristianos Que como que ya se les fue la bendición Porque no están de acuerdo conmigo Porque dice como que el cristiano con dificultad se salva Pues entonces va solo Entonces va por su cuenta Que no es Dios el que ya le aseguró la victoria Y déjeme decirle que hay muchos cristianos Que al escuchar esas declaraciones Titubean Se sacuden Del fundamento donde están Y muchos se van tras esas declaraciones Que llaman la atención Pero le doy gracias a Dios porque me concede En este tiempo, a esta edad Después de correr Por lo menos 30 años Por muchos lugares predicando la palabra de Dios En campañas y en muchos lugares Le doy gracias a Dios porque me concede la oportunidad A esta edad En este tiempo De sentarme aquí Y tranquilamente Sin que me corre el tiempo Sin que me apresure Compartirle el mensaje de la palabra de Dios Y sobre todas las cosas Que Dios me conceda Contar con estos medios Para que desde este escritorio Pueda proyectarme A cualquier parte del mundo Por eso de esa manera En estos momentos estamos conectados Miles y miles y miles De cristianos Entre ellos Muchísimos pastores Bueno ¿Por qué digo Según el tema de este día Que el cristiano batallará Para llegar a la meta? Como le digo Ya desde el momento Que le hago esa declaración Suena Como que vemos Al cristiano caminando solo Y que por eso Ha de batallar Para llegar a la meta Pero no es algo Que yo inventé No son palabras Que han salido Solamente de mi corazón O solamente Del fundamento cristiano Que yo tenga A poco muy personal Separadamente De la verdadera doctrina Pero Esto lo saque de la Biblia Esto se encuentra En la primera carta Del apóstol Pedro En el capítulo Cuatro Y en el versículo dieciocho Donde No el apóstol Pedro El mismo Espíritu Santo Porque ni el apóstol Pedro Ni Pablo Ni Santiago Ni ninguno Que haya escrito algo De parte de Dios Como enseñanza Para nosotros Lo hizo Por su propia cuenta La Biblia Claramente dice Que todos aquellos Que escribieron Fueron inspirados Por el Espíritu Santo De manera que aquí El Espíritu Santo No el apóstol Pedro Está diciendo Y esto se quedó escrito Se quedó registrado En la palabra de Dios Y está diciendo El justo Con dificultad Se salva Fíjense bien El justo Con dificultad Se salva No está hablando La palabra de Dios De lo difícil Que es para obtener La salvación Porque la salvación Oiga bien Se recibe Por la fe Y se recibe Instantáneamente Sin que nosotros Paguemos nada Por eso dice La palabra de Dios Por allá En Efesios Capítulo 2 Versículo 8 Porque por gracia Sois salvos Por medio de la fe Entonces Somos salvos Desde el momento Que creemos Que Cristo Jesús Murió Y resucitó En nuestro favor Cuando creemos Que Cristo murió Por nuestros pecados Y que resucitó De entre los muertos Para darnos Vida nueva espiritual Ahí nosotros Ya estamos En estado de salvación De haber estado En estado de condenación Al creer en Cristo Que Él murió Y resucitó Por nosotros Pasamos a estar En estado de salvación Instantáneamente Sin tener que Pagar nada Sin tener que Hacer nada Nosotros Para obtener La salvación Pero ya estando En esa condición De salvación Entonces Empezamos A caminar En esa vida De salvación En la nueva vida Que es la vida Cristiana En la nueva vida Que es la vida Espiritual Y ese trayecto Oiga bien Ese trayecto Que caminamos Desde el día Que creemos En Cristo Hasta el día Que muramos O el día Que venga Cristo Ese trayecto Tenemos que Vivirlo Oiga bien De cierta manera Participando No para Obtener nuestra Salvación Sino que Debemos Estar Escuchando La voz Del Espíritu Santo Que ahora Desde el momento Que creímos En Cristo Mora en nosotros Para que nosotros Podamos Dirigirnos A la meta Final Entonces No es que Nosotros Batallemos Para La salvación Final Por nosotros Mismos Es decir Porque nosotros Vayamos Tratando De vivir La vida Que agrade A Dios Y que de pronto No lleguemos El problema No es de Dios Tampoco El problema No es del Espíritu Santo Que mora En nosotros El problema Es nuestro ¿Por qué razón? Porque de pronto Nosotros Podemos Confundirnos Y no Consagrarnos Plenamente A Dios Y no Buscar La dirección De Dios En oración En meditación Y de pronto Pensar Que usando Esta mente Finita Esta mente Reducida Nosotros Podemos Guiarnos Espiritualmente Entonces Ahí es donde Viene A radicar El problema Si es que Nosotros No llegamos Al final De la jornada Por eso Le digo Hay quienes Cuando hablamos De que Hay que batallar Para llegar Al final Se ríen Se mofan Y de pronto Dicen ¿Por qué Estás dudando Si ya creíste En Cristo? Si ya eres Hijo de Dios Es cierto Pero desde El momento Que nosotros Creemos en Cristo Debemos Cederle a Cristo Que mora En nosotros Fíjese bien Nuestra mente Nuestros sentimientos Nuestras emociones Para que sea Cristo El que solamente Usando Nuestra vida Nuestros sentimientos Y emociones El sea El que viva Nuestra vida Pero ahí es donde Está el problema Porque Muchos cristianos Actúan Rápidamente Actúan Sin sabiduría Y por eso Es que A esas personas Les resultará Difícil Llegar A su meta Y por eso Dice aquí La palabra De Dios Recuerde Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 18 El justo Con dificultad Se salva Esta declaración Del Espíritu Santo A través Del apóstol Pedro Debe llamarnos La atención A cada uno De nosotros Los cristianos El día Que lleguemos Delante De la presencia De Dios O el día Que Cristo Venga por nosotros Si nosotros No somos Recogidos Con Cristo Es decir Si nosotros En lugar De ser Arrebatados Por Cristo Nos quedamos En esta tierra Y tenemos Que sufrir Las consecuencias El castigo De Dios Sobre Los desobedientes No tenemos Nada Que reclamarle A Dios No tenemos Ninguna excusa Delante de Dios ¿Por qué? Porque Dios Claramente Nos lo está Diciendo El día de hoy A usted Mi hermano Y a mí El justo Con dificultad Se salva Quiere decir Los que se han Justificado En la fe En Cristo Jesús No Han logrado Todo ya Apenas han Comenzado A caminar En compañía De Cristo Apenas han Comenzado A caminar Con la dirección Del Espíritu Santo Y dependerá De que nosotros Nos consagremos Plenamente Al Espíritu Santo Nos entreguemos Plenamente Al Espíritu Santo Pasemos horas En oración Y en meditación Buscando La dirección Del Espíritu Santo Y dependerá Y dependerá De que Conociendo O conscientes De que Cristo Mora en nosotros Antes de pensar Y hacer Algo Ya sea Una obra Una acción Nuestra O una palabra Nosotros Dejemos Que sea Cristo El que piense Que sea Cristo El que hable Que sea Cristo El que obre Pero precisamente Por eso es que Cometemos Tantos errores Y tantos pecados Los cristianos Y por eso Lastimamos A tanta gente Y por eso Estorbamos Para que las almas No se salven Porque ahí es Donde nosotros Fallamos En no darle Lugar al Espíritu Santo En no darle Lugar A Cristo Entonces Leamos lo que dice La palabra de Dios Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 18 Solamente A las palabras Que necesitamos El justo Con dificultad Se salva Esa es Palabra Del Espíritu Santo Y es Palabra Del Espíritu Santo Que nos llega A través De los labios Del apóstol Pedro Y dice El justo Con dificultad Se salva Ya nos está Diciendo El Espíritu Santo A través Del apóstol Pedro Que el camino Que comenzamos A emprender Desde que creemos En Cristo Es un camino De peligros Es un camino De decisiones Sabias Por el Espíritu Santo Es un camino En otras palabras Que no debemos Andar tú y yo Que debe de ser El Espíritu Santo Como una luz Delante de nosotros Y nosotros Tomados De su mano Sin tener Que hacer nada Solamente Obedeciendo A ese caminar Y en ese caminar Con el Espíritu Santo Es un caminar Unidos a Cristo Repitiendo lo que dijo El apóstol Pablo En Gálatas 2 20 Con Cristo Estoy juntamente Crucificado Y no vivo Ya yo Es Cristo Quien vive en mi Mire que preciosa Es la palabra De Dios Pero grábese esto Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 18 Grábese No se le olvide Porque por eso Es que muchos Al no Tomar en cuenta Estas palabras Se creen Los espirituales Los sabios Los que no tienen Necesidad Que nadie les enseñe Y por ahí Se van unos días Alardeando Que son buenos cristianos Y cuando menos Acordamos Ya no se sabe Nada de ellos Hermano Rodríguez Que está diciendo En más de 43 años He conocido A miles De cristianos Que alardeaban De ser Grandes cristianos Fuertes cristianos Llenos de fe Y en este momento No se oye Nada de ellos Y todo aquel Que realmente Tiene algo De parte de Dios Lo tendrá hoy Lo tendrá mañana Y lo tendrá Pasado mañana De pronto A mí hay personas Que me dicen Hermano Rodríguez ¿Dónde estaba? Porque no sabía De usted Y les digo Yo debería De preguntarle a usted Que dónde estaba Porque yo siempre He estado acá Los que han estado Pendientes Aunque ya no he ido A Guatemala Ya no he ido A El Salvador Ya no he ido A Honduras Pero los que han Estado pendientes Saben que ahí he estado Todo el tiempo Acá en el área De California Y Texas La gente sabe Que ahí he estado Por eso le digo Yo debería De preguntar Dónde estaba usted Que ya no sabía De mí Entonces mi hermano Nada más Grábese esto La vida cristiana Tiene sus peligros El Espíritu Santo Nos alerta Y dice El justo Con dificultad Se salva Y el tema De este día Yo le titulé El cristiano Batallará Para llegar A la meta Una vez más Grábese esto Va a ser Difícil Llegar A la meta Y hay que Descubrir Entonces Por qué Nos dice Eso El Espíritu Santo Hay escrituras Que me vienen A mí A la mente Cuando yo Estoy dando Un mensaje Y en este Momento Me viene A la mente La palabra De Dios Lo que Nos dice El apóstol Pablo Otro siervo De Dios Muy usado Por el Señor Y El apóstol Pablo Inspirado Por el Espíritu Santo También No el apóstol Pablo Imaginándose Que sería Bueno Para que el Cristiano Llegara Al final De la meta No el apóstol Pablo Inventando Por ahí Como Guiar Al pueblo De Dios Sino El Espíritu Santo A quien El apóstol Pablo Estaba sometido Plenamente Y el Espíritu Santo Quien a través Del apóstol Pablo Edifica La iglesia Hace crecer A la iglesia Fortalece A la iglesia Guía A la iglesia Mira lo que dice Aquí la palabra De Dios Mira que preciosa Es la palabra De Dios Oye aquí está Algo Muy especial Y esto es En Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Allá El apóstol Pedro En primera De Pedro 4 18 Dijo El justo Con dificultad Se salva Hay peligro En el camino Desde que creemos Hasta que viene Cristo O desde que creemos Hasta que muramos Hay peligros Hay peligros Como En El ave Que de pronto Por allá Anida Entre los arbustos Y pone sus huevos Ahí Hay peligro Cuando sale A buscar Alimento Porque puede Venir Algún Animalito De esos Que andan Por ahí Por el campo Y comerse Sus huevitos Hay peligro Cuando ya Los huevitos Han empollado Cuando ya Está el pajarito Por ahí Pequeño Porque puede Venir La víbora Y devorar A los pajaritos Todo el tiempo Hay peligro Aun cuando ya El pájaro Es adulto Y anda volando Porque por allá Ande el gavilán También Esto es una lucha Desde que empezamos La carrera Hasta que la terminamos Y déjeme decirle Hay muchos Que se quedan En el camino Hay muchos Que se quedarán En el camino Hermano Hermana De cuáles De cuáles Quieres ser tú De los que se Quedarán En el camino O de los que Llegan Al final A la meta A romper El listón A ser coronado Mira lo que Dice acá Dijimos Que el Espíritu Santo Nos lleva A una escritura De emergencia A una escritura Que salta Por ahí Cuando estamos Hablando De Que el apóstol Padro De que el apóstol Pedro dice Que el justo Con dificultad Se salva Dice acá En Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Una escritura Que desde Que la descubrí Hace muchísimos Años Me dejó helado Me dejó frío Me mostró El Señor Algo muy especial Cuando yo Empezaba A leerla Escuchaba Un grito Escuchaba Un grito De un Soldado De esos Que están A cargo De los Reclutas Escuchaba Yo la voz De un Sargento Que era El apóstol Pablo Que me Hablaba A mi Que acababa De introducirme En el Camino De Dios Porque esta Escritura La encontré Apenas Comenzaba Yo en los Caminos De Dios Y cuando Empecé A leer El verso 10 Efesios 6 10 Donde Dice Por lo De más Hermanos Míos Fortaleceos En el Señor Y en el Poder De su Fuerza Cuando yo Leía Este Versículo 10 Hermano Yo parecía Escuchar La voz Con autoridad Del apóstol Pablo El grito Como de un Sargento Que me Gritaba Y aunque Yo leía Estas Palabras Que dicen Hermanos Míos Fortaleceos En el Señor Y en el Poder De su Fuerza Yo sentía Que las Palabras Del apóstol Pablo Eran Así Soldado ¿Por qué Va así Tan Confiado Soldado Está entrando Usted En territorio Enemigo Ciertamente Es hijo De Dios Pero está Caminando En este Mundo De Satanás Soldado Cuídese Soldado Abra los ojos Soldado No vaya Confiado No has visto Alguna vez Alguna Película Cuando los Soldados De un Cierto País Entran A territorio Enemigo Que van Entre la Selva Que van En los Campos Como van Con un Cuidado Absoluto Van Unos Mirando Para un Lado Otros Para otro Y aún Así Que van Cuidándose Y buscando Al enemigo Cuando menos Acuerdan Son sorprendidos Y Grupos De soldados Completos Han sido Emboscados Y han muerto Todos ellos Pues cuando yo Leía por primera Vez Esta escritura Yo leía Las palabras Que dice la Biblia Hermanos Míos Fortaleceos En el Señor Y en el Poder De su Fuerza Pero yo Escuchaba A un Sargento A uno De esos Soldados Que tienen A cargo A los Que apenas Empiezan Y que les Gritan Y que les Hablan Muy fuerte Y yo Escuchaba La voz De Pablo Que me Decía Soldado Tenga Cuidado Tiene Que ir Con mucho Cuidado Inclinado No 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 así De pie Muy Confiado Sentía Que el Apóstol Pablo Me Decía Estás En la Mira Del Rifle Del Enemigo Abre Los Ojos Despiértate Cuidado Estás Comenzando Y Comenzando Te puedes Quedar En el Campo De Batalla Hermano Para mí Aquello Fue Un Susto Terrible Leyendo Yo Esta Porción De La Biblia Y Se Me Estaba Manifestando Una Escena De Guerra Y Había Alguien Que Me Gritaba Y Era El Apóstol Pablo Soldado Sepa Que Está Entrando En Territorio Enemigo Tírese Al Piso Vaya Vigilando Vaya Abriendo Los Ojos Al Camino De Dios No Se Entra De Esa Manera Fue Algo Tremendo Lo Que Yo Entendí Se Me Fue Revelado Así Y Aquí Tenemos A Dos Generales Al Apóstol Pedro Y Al Apóstol Pablo El Apóstol Pedro Diciendo El Justo Con Dificultad Se Salva Dice Aquí Te Has Justificado Por La Fe En Cristo Pero De Aquí Para Adelante Ve Con Mucho Cuidado De Aquí Para Adelante Conságrate Mucho A Dios De Aquí Para Adelante Dale Tiempo A Dios En Oración Dale Tiempo A Dios En Meditación Y De Tiempo De Leer La Biblia Y La Tranquilidad De Tu Hogar Cuando Todos Duermen Le Tu Biblia Habla Con Tu Dios Porque Estás Con Tus Pies En La Tierra En El Mundo Estás Parado En Territorio Enemigo y aunque ya has nacido de Dios, no le dejes a Dios toda la carga, tú tienes que hacer algo, consagrarte, entregarte completamente a Dios, depender de Dios, no hacer movimientos carnales, sino cada movimiento que se haga, que sea un movimiento en la guianza, en la dirección del Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí, por lo demás hermanos míos, Efesios 6.10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o no tenemos lucha contra hombres de carne y hueso, sino contra principados, fíjate bien, un principado, un reino, sino contra principados, contra potestades, contra potencias, y dice así, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Aquí tenemos una prueba de que hay que caminar con mucho cuidado, de que hay que caminar en la presencia del Espíritu Santo, de que hay que caminar en Cristo, porque cuando Cristo anduvo en esta tierra, los discípulos se refugiaban en Él, confiaban en Él, su vida, y Cristo los guiaba, Él los cuidaba, Él hablaba por ellos, Él obraba en su favor. Por eso, mi hermano, mi hermana, una vez más, ten mucho cuidado. Y como te digo, es tremendo, yo me sorprendo, tremendamente, de cómo hay tanta controversia en la interpretación de la palabra de Dios. Ahora están haciendo las cosas más fáciles, supuestamente, para los cristianos, donde muchas organizaciones, les dicen que no tienen que preocuparse de nada, ya creyó en Cristo, ya es Hijo de Dios, Dios se va a encargar de todo. Perdónenme, pero a mí la palabra de Dios me enseña, que yo tengo que colaborar con mi obediencia a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no me va a forzar a mí, ni forza a nadie. El Espíritu Santo espera que nosotros confiemos plenamente en Él, nos rindamos y nos dejamos guiar dócilmente por Él, para llevarnos en victoria hasta el final de la jornada. Así es que una vez más, volvemos al punto, donde el apóstol Pedro dice, el justo con dificultad se salva. Yo le puse el título al mensaje de hoy, el cristiano batallará para llegar a la meta. Una vez más le digo, va a haber personas cristianas y aún enseñadores, que pueden estar diciendo, ese viejo está loco, ese viejo está muy anticuado, ese viejo está interpretando mal la palabra de Dios. Pues si ya creímos en Cristo, ya Cristo vive nuestra vida, ya creímos en Cristo, ya el Espíritu Santo nos guía. Pues una cosa es decirlo y otra cosa es que realmente Cristo viva nuestra vida. Otra es que el Espíritu Santo realmente nos guíe. Y la Biblia dice, el árbol por su fruto se conoce. En las palabras de una persona, nos damos cuenta si está, nos damos cuenta si está siendo guiado por el Espíritu Santo o nos damos cuenta si es un necio, si es un ignorante a las cosas de Dios. Porque entre más se conoce a Dios, entre más sabiduría se tiene de lo que es divino, de lo que es espiritual, la persona es más accesible, la persona tiene más amor, tiene más paciencia, la persona no se llena de odio fácilmente, no se desespera fácilmente, tiene compasión, hay muchas cosas. En otras palabras, cuando más creemos tener de Dios, es cuando más deben ir los frutos del Espíritu Santo avalando aquello. Pero ¿qué le parece si vamos a una escritura que está también ahí en la primera carta del apóstol Pedro? Otra, otra escritura. Vea usted, de cuántas maneras Dios nos habla de lo mismo. Vea de cuántas formas Dios nos alerta para que tengamos cuidado de cómo vamos caminando. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. En primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8, hacia el 9. Le voy a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Le leo en esta Biblia porque yo siento que está más al alcance de las mentes de las personas que como yo no fuimos a la escuela. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento. Oiga esto. Hay muchos cristianos que han creído, en este caso líderes cristianos, que han creído, que ya están en Cristo, que ya el Espíritu Santo está en ellos, y que Satanás ya no puede hacer nada. Y en parte es verdad. Porque si el Espíritu Santo está en mí, y yo me rindo plenamente al Espíritu Santo, y no confundo las cosas, y dejo que el Espíritu Santo me guíe, y no hago ninguna acción, si no es por dirección del Espíritu Santo. Y no digo ni una palabra, si no es palabra de sabiduría del Espíritu Santo. Y si Cristo ya mora en mí, y no pienso yo, no hablo yo, ni actúo yo, sino todo se lo dejo a Cristo, y yo solamente me presto como un instrumento, no hay problema. Pero eso es precisamente nuestro problema. De que no sabemos lo que es ser dirigidos por el Espíritu Santo, y no sabemos lo que es estar en Cristo. Por eso aquí vemos que dice, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, estén siempre atentos, note esto, estén siempre atentos, ¿qué quiere decir? Estén siempre en guardia, estén siempre vigilantes. Cuando dice, estén siempre atentos, vaya caminando con mucho cuidado. Vaya como dicen en mi tierra, abriendo los ojos. Estén siempre atentos. Vaya caminando a la expectativa. Cualquier cosa puede suceder, en el camino. ¿No se ha dado cuenta que a veces nosotros nos movemos aún en casa, confiadamente? ¿Y cuántas veces hemos tropezado con algo? ¿Cuántas veces hemos llegado a la cocina saliendo de la recámara por la mañana, y alguien de la familia tiró algo por ahí, ya sea agua, algún líquido, alguna fruta o algo, y nosotros vamos muy confiados, y de pronto pisamos aquello, y es un golpazo terrible, que nos damos contra el piso. ¿Por qué? Porque no tuvimos el cuidado de ir pendientes, de ir como dice la palabra de Dios, ir atentos, ir alertas. Por eso dice aquí la palabra de Dios, estén siempre atentos. Me llama la atención, estén siempre atentos, siempre, 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 a todas horas, en todo lugar, ante cualquier circunstancia, ante el hablar con cualquier persona. Por eso le digo, muchas veces nos creemos espirituales, nos creemos muy cristianos, y es cuando menos cristianos somos. ¿Por qué razón, hermano Rodríguez? Porque muchas veces, nosotros, estamos actuando, por la carne, por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, y cuando decimos que más espirituales somos, es cuando menos espirituales estamos. Estén siempre atentos, siempre vigilantes, siempre pendientes. Cuidado, porque no solamente somos nosotros los que nos afectamos, nosotros avergonzamos al Dios que representamos. Nosotros avergonzamos al cristianismo que vamos representando. Me recuerdo de un siervo de Dios, hace muchos años, que cayó en pecado, de adulterio, y que dio la cara, y que lloraba, de una manera, muy, muy fuerte. Yo me recuerdo que yo me senté, sobre mi cama, y lloré amargamente. Y las palabras de este siervo fueron, hermanos, ministros, pastores, evangelistas, los que predican la palabra, perdónenme, perdónenme, porque les he hecho, el camino más difícil. Y todos entendimos, por qué lo decía. Él ya había hecho aquello, y dejaba a los demás, un testimonio, que le iban a echar en cara, al resto de los cristianos. Y yo lloré con él, por sus palabras. Entonces le digo, no es solamente, que de pronto nosotros, tropecemos, fallemos. Es el testimonio de Dios, que con tantos trabajos, llega, a la vida de una persona. Y de pronto, derrumbamos todo eso, somos una vergüenza, y todo por no, tener cuidado, al caminar. Y una vez más le digo, caminar en los caminos del Señor, no es lo mismo, que tener otra religión. Esta es una experiencia, con el Dios de los cielos. Esto es una relación, entre Dios y nosotros, y tenemos una responsabilidad, de presentar, a ese Dios al mundo, para que el mundo vea, que se puede vivir, de una manera diferente. Oiga, que preciosa es la palabra de Dios. Mire lo que dice acá, recuerde, le estoy leyendo, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, y le estoy leyendo, en la Biblia, traducción, en lenguaje, actual. Y dice así, estén siempre atentos y listos para lo que venga. Manténgase en guardia, no vaya así todo desgarbado, no vaya ahí todo con los brazos colgando, no, vaya pendiente, como el que va a entrar en una guerra, el soldado, va con su rifle, colgado acá, el rifle tiene una correa, que se lo cruza aquí, en el cuerpo, no lo lleva, en la mano, no lo lleva acá atrás, lo lleva por delante, y colgado aquí, no lo va sosteniendo, para que no le pese, y lo lleve ya colgado acá, el peso lo lleva a su cuerpo, y ahí va con el rifle, él solamente va poniendo su mano en el gatillo, y sosteniéndolo acá, y ahí va, ahí va, y de pronto va apuntando para allá, de pronto va apuntando para acá, dice, estén siempre atentos, y listos para lo que venga, ¿por qué? porque puede venir algo, y mira lo que dice enseguida, pues su enemigo el diablo, anda buscando a quien destruir, ¿qué le parece? en otras palabras, ya creíste en Cristo, ya eres hijo de Dios, ya estás comenzando a caminar, en tu nueva vida, pues más vale que vayas, con mucho cuidado, porque el mismo diablo, fíjate bien, que te tenía, y que por escuchar y creer al evangelio, te ha soltado, ese mismo diablo está pendiente, y va por un lado, por otro, va atrás, de pronto como un puma, está arriba en una roca, tratando de saltar sobre ti, de pronto está en un arbusto, a ver en qué momento te descuidas, de pronto te está esperando allá, más adelante, solo está buscando una oportunidad, para destruirte, eso dice la palabra de Dios, o si quieres, puedes quitar estas escrituras, y vivir confiado, los pocos días, que puedas vivir, porque nadie puede vivir mucho, si no se cuida, y nuestro cuidado, más importante está, en como los niños pequeñitos, no apartarse, del papá o la mamá, no apartarse, de quien lo puede, guardar, cuidar, proteger, por eso, es tan importante, la comunión con Dios, fíjate bien, Satanás, busca de muchas maneras, esta noche, que acaba de pasar, anoche, en un rato, que me dormí por ahí, me vino una tentación, en el sueño, para sacarme del camino de Dios, y luché con aquello, y me aparté de aquello, y abrí los ojos, y le digo, Señor, hasta en los sueños, Satanás trata, de vencernos, de estorbar nuestra vida, y me dijo el Señor, si hijo, aún en los sueños, y mira lo que dice acá, estén siempre atentos, y listos, para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando, a quien destruir, hasta parece, un león hambriento, imagínate, mira de qué manera, el Espíritu Santo, a través del apóstol, Pedro, nos describe, la forma, como Satanás, anda buscando, volver a arrastrarnos, a la inmundicia, de donde Cristo, nos sacó, cuántos cristianos, habrás conocido tú, que un día, salieron, a la nueva vida, y que los viste, caminar, en la nueva vida, y que de pronto, aún predicadores, aún evangelistas, aún directores, de organizaciones, grandes, de pronto, se descuidan, y el diablo, salta sobre ellos, y los destruye, algunos, ya no se podrán, levantar, ¿por qué? porque no hicieron, caso a la palabra de Dios, porque se confiaron, porque se creyeron, fuertes, escúchame bien, a mí jamás, se me olvidan, las palabras de mi madre, cuando éramos, cinco hijos, varones, el mayor, tendría unos, 13 o 14 años, y luego hay otro, de unos, 12, y luego, otro que era yo, de unos 10, y otro de unos 8, y otro de unos 6, éramos una escalerita, y un día a la semana, mi madre, nos preparaba, para que mi padre, nos sacara, a comprarnos, a uno de nosotros, algo, cada semana, nos compraba uno, pero nos llevaba a todos, a comer por ahí, y hermano, hermana, me recuerdo, de mi madre, que nos bañaba, nos cambiaba, con la ropita sencillita, que teníamos, y nos peinaba, y nos peinaba, con el agua, que le quedaba, al maíz cocido, al mixtamal, porque con eso, me decía, el peine, y nos peinaba, y se hacía duro, aquello, para que no nos volaran, los cabellitos, por ahí, y ya que nos ponía a todos, desde el mayor, hasta el menor, se quedaba mirándonos, sin decir palabra, entre cinco, y diez minutos, y nosotros, esperando, a ver que hacía, y solo, se quedaba, mirándonos, por esos cinco, o diez minutos, hasta que, soltaba el llanto, y empezaba, a llorar, inconsolable, y corríamos, y la abrazábamos, y le decíamos, mamá, ¿por qué llora? ¿qué le duele? ¿qué le pasa? y nos volvía a acomodar, otra vez, y nos veía, a cada uno, a la cara, a los ojos, y nos decía, así a cada uno, como quisiera, que nunca, que nunca crecieras, como creer, como quisiera, que se quedaran así, como están, que nunca crecieran, y nos asustaba, y yo era el más atrevido, y le decía, ¿por qué mamá? ¿por qué dice eso? y nos decía, porque así los puedo tener conmigo, así los puedo cuidar, así estarán seguros, así los guardaré toda la vida, pero un día van a creer, que son más inteligentes que yo, y se me van a ir, y se van a perder, en los vicios, y nosotros la abrazábamos, y le decíamos, no madre, eso nunca va a suceder, solo inclinaba su rostro, y se iba, y decía, ya están listos, váyanse con su padre, y se quedaba solita por allá, muy triste, y así nos pasa a muchos cristianos, yo he tratado con la iglesia, por más de 40 años, 42 años, y veo a los hermanos, que se convierten al Señor, y veo que empiezan, a querer hacer algo, para la obra de Dios, y yo me acuerdo de mi madre, y acá dentro de mí digo, como quisiera, que nunca crecieras, que te quedaras así, pero muy pronto, crecen, y muchos piensan, que los quiero retener, que no los quiero dejar, que prosperen, que solamente yo quiero ser el principal, y muy pronto sienten, que Dios los quiere usar a ellos, como me han visto, que Dios me usa, y que abrimos aquí, abrimos allá, y que hay mucho movimiento, y muchos, se fueron un día, y déjame decirte, hay cosas, que solamente Dios y yo sabemos, ni mi mujer lo sabe, solo Dios y yo, he conocido a tantos hijos, e hijas de Dios, que me goce verlos, nacer espiritualmente, y me goce verlos, como buscaban a Dios, pero muy pronto, me entristecí, al verlos, que ellos, creían que Dios los usaba, y que comenzaban a hacer decisiones, por ellos mismos, y esa es una, de las cosas que más me duelen, ese es uno de los dolores, más profundos que llevo, porque los vi nacer, los vi crecer, vi que Dios estaba sobre ellos, y los quería usar, pero no, quisieron, quedarse en el nido, hasta que el Espíritu Santo, realmente los usara, y una gran mayoría, salió del nido, y cuantos veces, me quedo un buen tiempo, delante de Dios, y le digo, Señor, ¿dónde está, fulanito? ¿dónde está aquella hermanita, que tú profetizabas, a través de ella? y que hiciste maravillas, que nos revelaste, cosas tremendas, por medio de la profecía, y que estaba recién convertida, y de pronto dijo, que ya tú la estabas usando, que no tenía por qué, mantenerse, en lo que yo le dijera, que si tú, estabas tratando con ella, y la usabas como profeta, pues ella podía irse, a donde fuera, que al fin tú irías con ella, y como por allá, en el año 78, comenzando el ministerio, se fue a la ciudad de México, a ver a su familia, y hasta este momento, Señor, jamás volvía a saber de ella, y cuantos hermanos, que llegaron a ser ministros, en nuestra iglesia, y también hicieron decisiones, por su cuenta, y salieron, no me duele, que hayan salido, ojalá que todos se fueran, y ojalá que todos, se pusieran en las manos de Dios, y que solamente sirviera yo, para recibirlos, encomendárselos a Dios, consagrárselos a Dios, y que se fueran, pues si no son para mí, son hijos de Dios, pero que triste es, cuando uno los ve salir, y que los ve salir, en su carne, pensando por ellos mismos, y que claramente se ve, que no es Cristo, el que los guía, que no es el Espíritu Santo, el que los lleva, es su egoísmo, es su vanagloria, es su propia carne, la que los está sacando, hermano, hermana, mira lo que dice acá, estén siempre atentos, y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, el diablo anda buscando, a quien devorar, hasta parece, un león rugiente, y hambriento, resistan los ataques, del diablo, confíen siempre en Dios, y nunca duden de él, ya saben, que en todo el mundo, otros seguidores de Cristo, están sufriendo, como ustedes, mira que precioso, donde quiera, dice el apóstol Pedro, que haya un cristiano, nacido de nuevo, ahí estará Satanás, rondándolo, buscando la oportunidad, de destruirlo, yo en estos momentos, quiero darle gracias a Dios, porque han pasado, casi 44 años, cuando, el Señor, me dio, la nueva vida, y yo quiero darle, gracias a Dios, porque nunca tuve, un pastor, que me enseñara, en alrededor, de seis meses, de haber creído, en Cristo, ya me habían, abandonado por ahí, y yo solamente, tomaba mi Biblia, debajo del brazo, después de salir del trabajo, por las tardes, y me iba, por mi vecindario, a hablarles, de la palabra de Dios, yo no sabía, que enseñar, pero si había tenido, una experiencia, con Cristo, y de esa experiencia, les hablaba, de lo que antes, había sido, y de lo que ahora era, y ahí comencé, a hablarle, a la gente, y ya no tuve, yo un pastor, no tuve, quien me enseñara, y por eso, le doy gracias a Dios, que después, de cuarenta y tres años, todavía le amo, todavía quiero, ser dirigido, por él, todavía quiero, que Cristo, viva mi vida, y lo puedo contar, y puedo decirte, que a través, de más de cuarenta y tres años, Dios me ha guardado, no he, renegado de la fe, no he perdido la huella, sigo con el mismo deseo, de servirle a Dios, hasta el último día, y le doy gracias a Dios, porque aparte de eso, Dios, me tiene como un instrumento, a través del cual, llega, a muchos otros más, gracias hermanos, gracias hermanas, que creen, que Dios, obra a través de mí, y que llega a usted, con un mensaje, con un consejo, con una llamada, de atención, con una alerta, para su vida, gracias, porque no perderá, su recompensa, gracias Señor, porque hay muchos hermanos, y hermanas, que están confiando, que vamos, en buena dirección, gracias Dios, en el nombre, de Cristo Jesús, amén. Gracias.